Ay, Carmelo, me da mucho asco estar aquí. A ver si no nos enfermamos, no nos hemos puesto la vacuna. Ay, Paul, Paul, te juro por Dios que tengo mucha hambre. Además, un poco de veneno no mata, Paul. Mira, el capitán Delgadillo me recomendó este lugar. Dijo que las flautas de barbacoa son riquísimas. Oye, el otro día vine, pero estaba cerrado, Paul. Ay, señorita. ¿Sí? Señorita. Dígame. Ay, mira. ¿Una manifestación de meseras? Qué chistosito, ¿eh? Corazón, yo sentía así como... Nada más se queda una y las otras se me van a otras mesas. Oiga, señorita, dígame una cosa. ¿Qué días abren aquí? Mire, todos los días, nada más los lunes cerrados. Disculpe, pero ¿por qué cierran los lunes? Porque es el día en que lavamos los trastes. Vámonos, vámonos. No, 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 Paul, 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 Paul. Sí, porfis, Paul, ya, tranquilo. No, Paul, aquí ya, Paul. Paul, una vez al año no hace daño, Paul. Sí, es cierto, es cierto. Además, huele mucho a manteca, de veras. Lo que pasa es que la señorita debe sudar mucho. ¿Qué? ¿Entonces qué van a querer? Bueno, este, mira, gordita, rompe calzones. A mí me traes una sopa de letras y un waffle. ¿Una sopa de letras y un waffle? Sí, es que quiero hacer un crucigrama. No, 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 bien chistible, ¿verdad? Señorita, le prohíbo que me pegue en la cabeza, por favor, ¿eh? No le hizo grasa. ¿No? Le hizo grasa. Estuvo bueno, Paul, ese. Chócalo, chócalo. Ahí está. ¿Tiene algo fresco del mar? Ay, pues ya le quedé mal, joven. ¿Qué no ve que a mi jefe no le gustan los mariscos? Ay, pues qué raro que tenga una vaquita marina trabajando como mesera. Es más, ¿se parece vaquita a la del barrio? ¿Me estás oyendo, Inútil? Ay, estupia. Señorita, yo le exhorto a que impere la cordura, de veras. Porque nosotros venimos en el afán de no hacerle daño a Dani. De ver, a nadie. Por pasárnoslo bien. Somos dos personas que tienen mucha hambre, nada más que quieren comer en un ambiente a gusto, con mucho amor, porque de eso se trata la vida, de mucho amor, ¿verdad? Ay, Paul, 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 ya pareces diputada, Paul. Ya, tranquilo, por favor. Ya. Mira, Paul. Bueno, a ver, mamacita, a mí me vas a traer unas flautas de bárbacoa. Ay, ¿se las pongo para llevar o se las lleva puestas? No, no. Mira, yo quiero una sopa y unos tacos de cabeza. ¿Cómo no? ¿Se las sumo junto con esta? A mí sí, a mí sí. A mí sí. Ay, ay, lo que nos faltaba, Paul. Mira, tenía razón. Hasta me está viendo feo. Quéjate, quéjate. Ay, no, me da esa chica. Señor chef. Señor chef, come here, please. Son los hermanos de Harry Peter. Señor, me salió una cucaracha. Pues, desparecite ese joven. No sabe que cuando le pica uno la colita en eso tiene hasta cucaracha. Señor, el mal se te hace de la raya. Sí, es lo que pide su limón. No. Hay una mosca en mi sopa. Ay, no, no. ¿Qué? ¿Qué hace? No le vayas a la rica de la sociedad de protectores de animales. Chao. Ya, ya, por favor, ya. Ay, Dios mío. Señor, yo nada más quiero saber una cosa. ¿En qué? ¡Hable bien! Dile a la gordura que no nos salpique, por favor. A ver, ¿en qué veterinaria compró sus animales, señor? Pues, en la misma donde ustedes se cortan el cabello. Idiota. Idiota. Oye, no sea malo. A ver, ponga su mano aquí tantito. A ver, a ver, aquí tantito. Aquí. Mira, ¿por qué bien te ves con pelo? Ya me quisieron para un fin de semana. Ay, sí, ya te quisiéramos para un fin de semana, pero ya los corrieron del programa. Ay, sí. Usted no me trajo mis tacos de cabeza, señor. ¿Cómo que de cabeza ni que fuera yo del circo de Zulejule? Me siento mal. Me siento como en Garibaldi. ¿Cómo como en Garibaldi, Paul? Con una bolita que me sube y me baja. Tengo asco. No, hombre, sal, no van a salir. Que él tiene ganas de tejer. No van a decir que fui yo, hombre. Llévenlo a la clínica 41. Ahí lo atienden como se merece. ¿Qué le hizo, señor? ¿Qué le hizo, amigo? Mire cómo se está retorciendo. Cuando llegó, ya venía retorcido. Mire, mire. Ay, Diosito, mire. Se está... Mire cómo se le está haciendo la cara. La nariz se le está hinchando. ¿Quién sabe cómo? No me ayudes, Carmelo. Así tengo la cara. A ver. Provóquenle el vónico, el vómito. ¿Pero cómo, señor chef? El vómito. Pues póngale un espejo. Carmelo, quiero devolver el estómago. ¿Qué? ¿Quieres devolver? Paul, no es tuyo. ¿Pues de quién es? No, que me siento mal. Me siento mal. Es más, yo quiero pedir una disculpa en nombre de todos los enfermos del mundo. Es más, quiero pedir una disculpa en nombre de mi estómaguito. Que me hace... Ay, Paul, no dígase que me den ganas de bailar, Paul. Ya, tranquilo, por favor. Me siento, me siento. Ya, ya, tranquilo. Tranquilo, ya. Y ya cállate por aquí. Espérate. Don Chepo, le habla el de los perros. Sí. Dile que me mande dos de esos de los San Bernardos y que le quite el barrilito. Y un pastor alemán. Y un chihuahuaño para unos taquitos. Ay. Este, Paul. A mí se me hace... Me da todo el presentimiento que la carne es de perro. Ay, uy, 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 uy. Ay, se, 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 se. Don Cacarizo. Mira, mi compañero se está convirtiendo en perro. Carmelo, en serio soy un perro. No, no, Paul, Paul. Paul, tranquilo. Tranquilo, Paul, tranquilo. Tú no eres un perro. No. Eres una perra. ¡No salieron los taquitos, Parcueles! ¡No, no, 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 no! ¡No los taquitos de pudor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!